No es una serpiente Creo que acabamos de conocer el secreto del Dr. Flory El nucleótido en este gel de ADN es tan activo que genera una cantidad irregular de calor excesivo Sé cómo se siente Monique, Nick, estaba buscándote Sí, me encontró Oye, creí que irías por mi espectrómetro de carbones No tengo un espectrómetro, díganme lo que han descubierto De acuerdo, pero solo porque lo pediste amablemente Encontramos residuos de ADN puro en el contenedor de la otra habitación Ahora, en teoría, una gota de esa cosa podría ser réplicas de cualquier estructura de ADN existente de la muestra de una célula Podría convertirse en cualquier cosa viva Hablamos de un imitador perfecto ¡Gusto en charlar contigo! ¿Qué formación es obtenido? Estos archivos muestran que Flory creó dos gotas de ADN Una la guardó aquí y la otra en algún lugar seguro ¿Y cuál es la ubicación de la segunda entidad? Aún no lo sé La descomposición de la selva alteró el disco duro No estoy seguro de recuperarlo Puedes hacerlo todo Por supuesto Cuenta conmigo, Mancheree ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya sé dónde está el otro contenedor Le diré a Monique Tal vez deberíamos esperar a Nick Disculpa, no sería igual que Nick me acariciara el cabello ¿Te das cuenta de que todos por aquí están actuando algo raro? No más de lo normal ¡Monique! Llegó el buen Randy Allí en la segunda gota de ADN Allí estás ¡No! ¡Agállate! Gracias Encontré la ubicación de la segunda gota de ADN Está a un kilómetro río arriba donde está el buscador de calor No sé ¿De qué estás hablándome? Ay, recuérdalo El calor te está haciendo deligar ¿Qué está pasando? Precisamente su intento determinar La segunda gota de flor y de ADN vivo Dijiste que te avisara en cuanto descubriera en dónde la había guardado Pero no he ido al laboratorio Pero si no fuiste tú ¡Oh, oh! ¡Qué creíble! El imitador No dejen que se vayan Sepárense Si no nos vemos, vayan al laboratorio ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No hagan eso! ¿Y los otros? No lo sé, él sí quería otra muestra de esta porquería, así que estuve allá atrás ¿Tuviste suerte? Sí, escapó Oigan, oigan, un momento, ¿de quién están hablando? Hallamos al imitador de ADN de Flory, o más bien él nos halló, atacó a Monique Dos veces ¿En dónde estabas? Buscándote, ¿qué pasa? Ojalá lo supiera Alguien hurgó en la computadora de laboratorio, la ubicación del segundo contenedor de ADN no es real ¿No confías en nosotros? No confío en nadie Tiene razón, cualquiera de los otros podría ser el imitador ¿Por qué todos me miran a mí? Porque el verdadero Doc jamás se recargaría en una pared de mugre como esa ¿Qué? ¿No soy el imitador? Y eso es exactamente lo que diría el imitador Verán, el ADN puro de Flory produce más calor que el ADN típico de nuestros cuerpos El rastreador térmico mide si la temperatura es más alta de los 98 grados y medio Dame eso ¿Ven? Les dije que no era yo No es algo que deba celebrarse ¿Y qué me dicen de Randy? ¿Cómo sabemos que no es el imitador y que intenta distraernos acusándome a mí? Bien, Francescita, es tu turno ¿Jefe? 98.6 Bueno, parece que no somos Nuestra paranoia salió a flote Elsie Deberíamos volver al barco y encontrar el otro Elsie Oye, tú no te examinaste ¿Yo? Bromeas, ¿no? Por favor, Fiquesoro se trata de una gripa muy fuerte ¡Toma, jefe! ¡Toma, jefe! Según parece, el imitador ya se encontró con una pantera, un mono ¿Y Elsie? ¿Quién sabe lo que esa gota de gelatina de uva le habrá hecho? El imitador tratará de recuperar su pareja de pletoplasma Nuestra prioridad es detenerlo ¿No vamos a abandonar a Elsie, o sí? Nadie dijo eso Hay que salir a buscar a Elsie y al imitador Que todos estén a la vista de los demás ¡Elsie! ¡Elsie, puedes oírme! ¡Elsie! Elsie, ¿dónde estás? ¡Elsie! ¡Mick, por aquí! ¡Eso fue por empujarme en esa zanja! ¡Pudiste matarme! No fui yo, fue un imitador Pues se parecía a ti También se parecía a ti, antes de convertirse en pantera Lo cual no dista mucho de la realidad en este momento Tal vez ahora ya podamos concentrarnos en detener al imitador ¿Qué hay del imitador? Conoce las coordenadas del segundo contenedor de Flurry El marcado con la Y El contenedor estaba marcado con una X ¿Y qué? Tal vez las otras letras desaparecieron XYY Los símbolos de los cromosomas masculino y femenino No solo está buscando todo barril de protoplasma Busca a una pareja Si esas gotas de protoplasma se juntan Podrían reproducir copias ilimitadas de sí mismas Su descendencia podría reemplazar la raza humana El ácido nítrico debe actuar como un mutágeno en el polímero de su ADN Trasladando al imitador a un nivel genético A veces quisiera que tuviera subtítulos Creo conocer el modo de detener al monstruo del ADN ¡Oigan! ¡Ese soy yo! ¿Dos? ¿Méndez? Ah, no sé si estoy preparada para esto ¡Está metiéndole mano a Nigel! ¡Oye! ¡No puede hacer eso! ¡Sólo yo puedo hacerlo! ¡Nagel! ¡Groqueado! ¡Nagel no responde! ¡El imitador debe haber reprogramado sus cierres! Esa gelatina es bastante lista Será mejor que trabaje en el ácido nítrico Hazlo Randy, llévanos al contenedor antes de que llegue el imitador ¿Quieres nadar? El sonar indica que el imitador y Nigel Están aquí a 200 metros y bajando Elsie, ¿cómo vas? Aún no Muy bien, ya equipé esto El choque eléctrico no detendrá al imitador Pero lo retrasará Ahí, ahí enfrente ¡Ve al costenedor! Disculpa por esto, Metel ¡Como! Sube, sube ¡Súbe, sube! ¡Sí! Es grato tener a una lagartija De 900 metros como guardaespaldas ¡Debe traer más repelentes de insectos! Parece que esa cosa está creciendo más ¿Dónde está Elsie? ¿Quién pidió la flecha envenenada Ten cuidado Esto abrirá cualquier material orgánico a nivel molecular Incluyendo el tuyo ¡Qué buen consejo! ¡Qué buen consejo! ¡Fantástico! ¡Godzilla gana por knock-out! Más bien parece una decisión dividida ¿No pueden distinguirse? Si te equivocas El verdadero Godzilla será puré Confía en tu instinto, Lika Nadie conoce a Godzilla mejor que tú ¡Así se hace, jefe! ¡Su ADN es una sobrecarga! ¡No! ¡Sí! Tal vez sepas más sobre la queatura de lo que supuse En realidad no me veo así cuando me imitan ¿O sí? No Tú eres más... Pequeña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!